El El estudio está listo y se han preparado para tatuar. El graffiti dice le ayudó a descubrir el arte de dibujar en el cuerpo. Música y un ambiente lleno de colores incita a la inspiración. Para evitar infecciones, el ritual es el mismo, esterilizar la zona y los instrumentos. Música y un ambiente lleno de colores incita a la inspiración. Ya estoy usando lo que es material desechable, que ya viene ya totalmente esterilizado por medio de gas. Y ahí viene ahora sí que el... El ratito. Ajá, ¿no? Igual es como las... Las arrugas. También traen ahí su fecha de expedición cuando fueron esterilizadas. Música y un ambiente lleno de colores incita a la inspiración. Cierra los ojos y aprieta las manos. Música y un ambiente lleno de colores incita a la inspiración. Por ser un tatuaje sencillo, el proceso duró menos de 20 minutos. ¿Qué sentiste? El dolor. ¿Qué tipo de dolores? Es un ardor No, no sabría cómo decirte ¿Lo volverías a hacer o de plano ya? No, yo creo que ya no, ya es el último Ya listo, Lorena le dio el visto bueno ¿Te gustó? Sí ¿Era lo que querías? Sí Posteriormente Sion cura la zona y da las instrucciones de cuidados Pero al salir, Lorena se encontrará nuevamente a la sociedad El primero, el único que tengo me lo hice en un lugar no muy visible Pues ya para el trabajo te pones unos zapatitos o algo que lo tape Mi mamá sí, mi mamá me dijo, ay qué bonito y eso Pero pues siempre hay familia, familia más conservadores Que ay no, es como y eso Y es que tener un tatuaje sigue siendo un tema controvertido No quiere decir que porque tenga tatuaje soy delincuente, soy un rapero Esa es mi forma de pensar A mi modo de pensar no lo veo correcto Porque, bueno que ya son otros tiempos, verdad Pero en otros tiempos no se veía tanto eso Bueno, cuando lo veo tatuada me imagino que es una persona, este, ¿cómo le diré? Que, ajá, como que tiene así algún tipo de problema o que estuvo en algún reclusorio Yo soy muy de respetar la ideología y los modos de vivir de cada quien Y sus formas de pensar Para Sion existen acciones que realmente la sociedad debe repudiar más que un tatuaje Algo cierto es que hay quienes al paso del tiempo se arrepienten de haberse tatuado Y hacen lo imposible para cubrirlo o disimularlo Tatuarse o no, debe ser una decisión personal Y de preferencia pensando que ese diseño lo acompañará toda la vida ¿Esta es una nueva tendencia? Pues, más que nueva tendencia, es más bien como explorar con lo que se puede hacer con los tatuajes Porque mira, se puede hacer un realismo perfecto, así perfecto Que hasta te quedas, ¡ay güey! le puedo picar los ojos Al, ya sea animal o cosa Como puede ser juegos con luces Bueno, aquí lo que queremos hacer es algo abstracto Le vamos a meter puros cráneos Cámara Gerardo Ruiz, Alfredo Gómez, Ana Lucia Quijano, 10 Noticias